El otro día estaba en YouTube tranquilamente y me encontré un vídeo llamado Tag de la animación. Me llamó bastante la atención y así que como sabéis que yo nunca le robo las ideas a nadie, voy a hacer mi Tag de la animación. Por cierto, este vídeo originalmente iba a ser de mis Pokémon Shiny favoritos, pero no tenía las motivaciones suficientes y no lo hice. Ah, y como este vídeo no va a tener tantos chistes como los demás vídeos anteriores, pues voy a poner aquí un meme y ya está. Tengo varias series favoritas, por ejemplo una de ellas es Chauder. Me encantaba como siempre rompían la cuarta pared y hicieran como si fuera lo más normal del mundo. ¡Sin dinero se acabó! ¡La animación! ¿Qué vamos a hacer? Pero sin alguna duda la serie que a mí más me gusta y más cariño le he cogido es Sora de Aventura, porque todo en la serie me encanta y me encantan los diseños tan originales de los personajes. O sea, hacer un unicornio, que su cuerpo sea un arco iris y que hable coreano es simplemente de tener mucha creatividad. Aquí lo voy a dejar bien claro. Pesadilla antes de Navidad es y será mi película favorita. Me encanta la trama de la película, los diseños de los personajes y sin alguna duda lo que más me gusta son las canciones. Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Verano es, ya sabes cómo es, todo lo que ves de cabeza a la... Tengo varias canciones favoritas, por ejemplo una de ellas es... Un, dos, tres, cuatro... Amo todas las canciones de Hora de Aventuras. ¡Oh Marcelín! ¿Por qué eres así? No me juzguéis, tengo mil años y mi código moral se ha quedado anticuado. ¡Oh Marcelín! ¿No ves cómo sufre un cake y fin? No puedo, estoy enganchado a este videojuego. Ey, niña buena, siempre buscas pelea, yo soy un peleón. Le pones sol y le pones luna. Y todas las cosas divertidas juntas. Galaxi Vander, Galaxi Vander. Tengo más intros que me gustan, pero creo que esas tres son mis favoritas. Amo todos los videos musicales de Gorillaz. Y sin alguna duda mi favorito de todos es... Amo todos los videos musicales de Gorillaz. Espero que os haya gustado el video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.